El doctor Humberto Fernández Morán fue un gran científico venezolano de todos los tiempos que tuvo una visión muy hermosa que hoy se ha perdido muchísimo que el conocimiento que papá Dios le prestó a él lo puso definitivamente al servicio de la humanidad fue un hombre creador, investigador, estudioso, docente inventor fue médico, biólogo, biofísico, citobiólogo especialista en microscopía electrónica la NASA lo tenía como uno de los elementos más importantes en el área de biología espacial y el estudio de las rocas lunares un hombre que inclusive llegó a dominar 18 idiomas a la perfección Humberto Fernández Morán tuvo muchos inventos de hecho él tiene más de 30 patentes elaboradas a nivel mundial la más famosa de sus invenciones es el descubrimiento o la creación de lo que se conoce como la cuchilla de diamante que es un artefacto que se utiliza para hacer cortes ultra finos para la técnica de microscopía electrónica estos cortes son cortes que estamos hablando entre las 300 a 400 nanomicras de espesor eso quiere decir aproximadamente que uno pueda cortar un cabello humano en forma vertical en 10.000 partes iguales entre otras invenciones está lo que se conoce como el crío microscopio electrónico que es un microscopio de alta resolución que trabajaba con helio líquido con el bisturí de diamante a él le pertenecía por ejemplo y le correspondía el premio Nobel de física con el descubrimiento de las partículas elementales en la mitocondria llamadas partículas elementales Fernández Morán le perteneció el premio Nobel de medicina y también le perteneció el premio Nobel de la paz porque todo lo que crío fue en beneficio del ser humano no hubo un antecedente de apoyo del estado venezolano en los diferentes gobiernos que hubiese sido de mucha ayuda para que le hubiesen dado a Fernández Morán los premios Nobel por supuesto él se ganó una gran cantidad de premios de muchísima importancia se hizo bachiller en Alemania y a la edad de 15 años obtuvo las calificaciones más altas que hasta este momento ese colegio ha tenido en toda su historia estudió medicina durante la segunda guerra mundial y recibe su grado universitario en los sótanos de la universidad donde había una gran cantidad de cadáveres y a sus profesores a muchos los mataron, los nazis el doctor Fernández Morán años antes de morir conservó y guardó todo su legado todo su matrimonio lo que tenía que ver con revistas cuadernos, manuscritos microscopios electrónicos piezas importantes piezas personales en un depósito en los Estados Unidos para que al momento de su muerte todo este legado fuera traído a Venezuela en el año 2005 nace la idea de crear una exposición que llevaría el nombre de vida y obra del doctor Humberto Fernández Morán la cual se realiza en septiembre del año 2006 en base a este legado la profesora Ana Yudí Paredes creó la idea junto con el vicerrectorado académico la profesora Yudí Aular de crear un museo virtual para dar a conocer este legado del doctor Fernández Morán la labor de Fernández Morán se reconoce mucho más en el exterior que en nuestra nación muchos países en el mundo entero lo tienen como el precursor de la biofísica de la biología molecular de la biología celular de la microscopía electrónica dio conferencias de estos temas precisamente en más de 40 países uno de los valores que él tenía es la tenacidad la honestidad la sinceridad cuando usted era amigo de él era amigo sincero y si él tenía que regañarlo a usted pedagógicamente lo hacía eso que lo haga una persona con uno sinceramente es que te aprecia en realidad no es una persona que te dice amigo y no lo es 500.000 jóvenes para esa época lo dijo necesitan formación técnica lo que me llevó a mí en parte a escribir y a seguir la vida y obra de este científico venezolano es algo que lo llevo en mi corazón primeramente yo tengo el privilegio de ser educador vamos a comenzar por ahí y resulta que este hombre es un científico educador estuvo enseñando en varias universidades europeas y norteamericanas durante 35 años en forma ininterrumpida segundo esa gran labor que hizo en beneficio de la humanidad también a mí me llamó profundamente la atención y como nada humano me es ajeno vi yo como este hombre se dedicó con cariño con paciencia con amor desinteresadamente a crear cosas que van en beneficio de la humanidad los restos del doctor Humberto Fernández Morán desde el año 2000 permanecen en el cementerio cuadrado del estado Zulia sin embargo no fue hasta el año 2007 cuando se colocó una lápida en la tumba donde descansan los restos mortales del doctor Fernández Morán no decía por ningún lado que ahí descansaban los restos fue la facultad de medicina junto a una comisión creada quien implantó una lápida en el sitio donde reposa y me gustaría leer textualmente lo que se colocó aquí yacen los restos del insigne sabio maravino doctor Humberto Fernández Morán Villalobo hijo ilustre de la tierra de Urdaneta y eminente investigador científico filósofo médico inventor quien elevó a su amada Venezuela a sitiales encumbrados del saber en el cielo brillarán los más hermosos colores para anunciar los honores de Humberto Fernández Morán se os sirva hermano mío el premio Nobel merece y siempre lo ha merecido en el mundo lo han pedido porque la ciencia enaltece que la ciencia me da las lo han pedido los que la ciencia se va a la ciencia y se va a en el mundo y se va a tener